Motos geniales que no se venden en nuestras plataneras tercermundistas, principalmente por dos razones. La primera porque literalmente la economía promedio del consumidor latinoamericano no da para ninguno de estos juguetes. Y la segunda es por honestidad. Nuestro mercado a las marcas les parece irrelevante. No importa que exista una versión mejorada que se ensamble en alguna platanera, esa versión no se venderá en la platanera. Se irá probablemente a Estados Unidos o Brasil. Tan solo veamos el caso de la planta de Honda en el Salto Jalisco, México. Ahí se ensambla la Honda Navi mexicana, muy bien. Y también la Honda Navi que se exporta a Estados Unidos. Tiene unas direccionales diferentes y un sistema de frenos CVS. Ambas motos ensambladas en México, pero la que se queda en México no cuenta con el CVS. Se nota el aprecio al consumidor, pobre Navi mexicana. Pero hablaremos de su hermano que produce testosterona, la Honda Grom. Un pequeño juguete con motor muy bonito, cuyas prestaciones operan las expectativas del tortillero promedio. Barras invertidas, monoshock, disco de freno en ambas llantas asistido por ABS frontal, iluminación LED frontal, un tamaño reducido y un diseño futurista que lo hace parecer un robot muy curioso. Con transmisión estándar para jugar a gusto los fines de semana o de uso diario, alimentada por inyección electrónica. Incluso me recuerda a la Honda Summer X. Afortunadamente para México no es imposible tenerla, solo tienes que sacarla de Estados Unidos. Estamos bendecidos por la corrupción. Puedes ir a cualquier gestora vehicular y en menos de una semana estará circulando como vehículo nacional con placas legales. Ahora si quieres algo más interesante puedes optar por la Yamaha R1 SP. Será lo más cercano a un prototipo de MotoGP. Esta moto no es para cualquiera tanto por su precio como por sus prestaciones. No es necesario enlistarlas, trae toda la farmacia, ajustes y electrónica necesarios para reventar el circuito en el menor tiempo posible. Ahora si sueñas con una deportiva más pequeña que jamás verás en tu país. Te presento a la Suzuki GSX-R125. Diseño similar a su hermana de 150 centímetros cúbicos que si se vende en estos países. Tiene forma aerodinámica con prestaciones bastante interesantes. Y compite con otras Sport Pocket como la R125 y RC125. Si llegaran a este lado del mundo tendrían precios inalcanzables para el comprador promedio. Y con nichos de compradores reducido. Aún así son hermosas y no por pertenecer a los 125 no significa que no hereden las capacidades de sus hermanas mayores. ¿Quieres ver un claro ejemplo de segmentación de mercado? Tenemos a la CBF-125 Twister. En su versión humilde por eso la F en su nombre. Una moto muy bonita y ya. 4 marchas, potencia suficiente para moverse en ciudad, alimentada por carburador. La versión que se vende en Europa tiene un diseño más robusto, 5 marchas, una mecánica similar pero con inyección electrónica. Y un poquito más de potencia. Obviamente Honda sabe donde dar las mejores motos y en donde tirar las obras. De todos modos de este lado jamás se les exige nada. Y así traigan las versiones de motos descafeinadas. Tendrán buen volumen de ventas gracias al fanatismo de sus compradores. Más de lo mismo así de hermosos este mundo. Y para que no salga el ardido a decir que solo critico eso a Honda, Yamaha FZX. Una moto que originalmente tuvo un auge en la India y fue un éxito en ventas. Tomen en cuenta que en la India tiene un precio que ronda los 3 mil dólares. Un poco menos de 53 mil pesos. Debido a que no tiene tantos impuestos ni costos elevados por producirse de manera local. Esta es la versión que se vende en Latinoamérica y no tiene nada de malo. Hasta que ves la XSR-155. Y fuck, te quedas con la boca abierta. Para no explicarlo a detalle. La FZX es una FZ 3.0 tuneada Cafe Racer. Retro o como lo quieras llamar. Y la XSR-155 es una MT-15 tuneada. Lo más cercano que tenemos en Latinoamérica. De la SXR-155 es el precio que le pusieron a la FZX. Hay algunas personas que especulan que llegará pronto a México. Pero les voy a ser sinceros. Eso no va a pasar. Si no llega a Brasil o al menos a Colombia. Es imposible que llegue a México. Mucho menos a Ecuador, Argentina y el resto de países. Incluso hay modelos de motos como la XR-300 versión 2. Que solo se vende en Brasil y Colombia. Si acaso en otros países irrelevantes. Pero tomará tiempo para que este modelo llegue a otros países de Latinoamérica. Para mí esta moto es perfecta. Todo un fierro en fiabilidad con una estética impecable. Y los detalles necesarios para justificar su precio. Lo mismo con la Honda X-Motion 150. Un diseño neoretro, limpio y futurista. Pero no disponible para países con personas que no comen 3 veces al día. Al menos nos llegan modelos como la CB300R. Lo más relevante que una marca de la industria automotriz podría hacer en Latinoamérica. Es robarle litio a Bolivia. Por último vamos a hablar de una de las motos más radicales. Que desde su presentación en 2016. Hasta el momento no hay indicios de que vaya a pisar tierras tercermundistas. CBR 250RR. Lo que a nosotros nos llegó fue la CBR 250. Siendo una versión citadina con tintes deportivos. Pero sabemos que en Honda mientras más R's tenga el nombre. Hay más potencia. Esta moto desarrollada por Astra Honda Motor. Siendo una subsidiaria de Honda de Indonesia. Hicieron un excelente trabajo con esta moto bicilíndrica. Que genera 38.2 caballos de potencia. A las 13.000 RPM. 4 válvulas por cilindro. 6 velocidades. Y alimentada por inyección electrónica. Una gran moto que seguramente muy pocos podrían tener. Ya que la firma Astra maneja unos precios. Pues uff. Te sale más barato comprar Guatemala y anexar las chiapas. A lo mucho y siendo optimista. Nos llegará la CB 190X. Que Wuyan. Otra filial de Honda. Presento en China. Es una CB 190R. Pero con diseño adventure. Algo así como lo que hizo Suzuki con la B-Strong SX. Solo le cambio los plásticos a la Gitzer 250 y ya. Bueno eso es todo por el video. Ya me voy. Tomen agua. Bye.